Toma mi mano, dame la tuya, que todas las manos unidas con suya. Así se disfrutó la apertura de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad durante la tarde de este domingo 4 de noviembre. Presentaciones de baile, teatro, títeres, canto y un reconocimiento a los representantes de Olimpiadas Especiales fueron tan solo algunas de las actividades que decenas de personas disfrutaron en el Museo de los Niños. Por supuesto, Museíto y Museíta no podían perderse esta fiesta y pusieron a todo el público a bailar y a jugar. La celebración es promovida por el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura y la campaña Yo Puedo y Vos. Y el principal objetivo es reconocer el talento, la superación y las habilidades de las personas con discapacidad. Las actividades en celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad se extenderán hasta el 11 de noviembre en el Museo de los Niños.